Un grupo de militantes y simpatizantes de Morena, opositores a la alianza con el Partido Ecologista en Quintana Roo, se manifestaron en el Palacio Municipal de Benito Juárez para demostrar su inconformidad ante la supuesta imposición de candidaturas al interior del partido, donde exigen que se transparente el proceso de selección de candidatos. Así lo afirmó el dirigente estatal de Morena, Jorge Parra Moguel. Sostengo con Morena, debe ser un partido plural, abierto, que escuche a toda la gente, que escuche las inquietudes de todos los sectores, de todos los ciudadanos. Comparto con ustedes que lo que hoy estamos viviendo en Quintana Roo es una imposición del verde en las candidaturas de Morena y por eso los apoyo, por eso en su petición que transparente en el proceso de selección de candidatos. El Partido Verde tiene un largo historial de corrupción, de que comparte, que no comparte con nuestro movimiento la lucha contra el pasado que tiene hoy Quintana Roo en una crisis política, económica y social. Con esta manifestación da inicio a su plantón permanente en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, en el cual buscarán recolectar 100.000 firmas en todo el estado para romper con la coalición del Partido Verde Ecologista de México e ir solos en la próxima jornada electoral. Por su parte, la dirigente estatal de Morena en Quintana Roo, Noé González, aclaró que ellos no han convocado a ninguna manifestación en contra de partidos aliados ni de algún candidato afirmando que el diálogo, el consenso y la unidad son objetivos superiores. Para Notivision, Osman Betancur.